No abrieron por completo el terminal Mina Loreto. Pese al anuncio del alcalde, este lunes los baños y locales comerciales siguieron cerrados. Última semana de campaña contra la influenza, autoridades aseguran que resta solo un 20% de la población más expuesta. El fiscal regional asegura que aumentarán las formalizaciones en el caso del fraude en Carabineros, que ya suman 72. Con el auspicio de Reca Sur, Carnes Don Ángel, La Tabla Restobar, presentamos ITV Noticias, edición Mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Mediodía de ITV Noticias en la región de Magallanes. Estamos con cielo completamente nublado, mucho frío, una sensación térmica que no supera los 2 grados en la ciudad de Punta Arenas. Así comenzamos la revisión de lo más importante ocurrido en las últimas horas. Y comenzamos con temas de salud porque la autoridad sanitaria ya ha informado que se ha cumplido la meta en la vacunación contra la influenza. Han hablado de cerca de un 80% de cobertura en torno a la población más expuesta, aquella a la que está enfocada esta campaña. En estos días se realiza entonces, se desarrolla en la región de Magallanes, la última semana de este operativo completo de vacunación contra la influenza. Ya llevamos 5 casos de pacientes internados en cuidados intensivos intermedios y un fallecido, una persona de 52 años, de sexo femenino, con patología crónica. En general lo que hemos tenido son adultos hospitalizados con problemas crónicos, todos ellos, en situación de gravedad. Así que aquí hay un tema que nos preocupa y que esperamos que la gente aproveche esta última semana. Decir que no porque termine la campaña, mientras tengamos vacunas, seguiremos vacunando, pero esta es la última semana en que tenemos campaña y que pretendemos llegar a todos los sectores y el público objetivo. Bueno, una mujer fue sorprendida robándole a otra clienta en un local comercial del centro de la ciudad de Punta Arenas. Las cámaras grabaron esta descarada acción y luego también esta mujer fue enfrentada por los propios transeúntes. Este tipo de imágenes se está volviendo cada día más común en Punta Arenas. Lanzazos, robos de carteras en el centro de la ciudad son cada día más frecuentes. Este es el video de una cámara de vigilancia de un céntrico local comercial que muestra a una mujer robándole el celular a otra clienta. El video se volvió viral. Juzgue usted. Es que la mujer pasaba inadvertida, como una clienta más. Toma una prenda, espera al descuido de su víctima y utilizando la supuesta prenda de su interés, oculta el delito para luego salir huyendo. Pero lo que la mujer no sabía es que su actuar delictual ya había sido registrado por la víctima, quien dudó en ir tras ella y encararla en pleno centro de Punta Arenas. Devuélvele el celular ahora. Devuélvele el celular. Devuélvele el celular, te tengo en las cámaras. Transeúntes, la encaran y la mujer sin posibilidad de justificación trata de salir huyendo y finalmente reconoce y entrega el celular. El video se volvió viral en las redes sociales. Es lógico, la gente ya está cansada con este tipo de episodios y por lo mismo hoy en día todo se publica. Pero ¿qué debe hacer una persona para no ser víctima de delito? La autoridad aconseja que en lugares reducidos estén más atentos a sus pertenencias y de llegar a ser víctima de algún robo deben denunciar inmediatamente. Bueno, la autoridad de salud primaria ha informado que se refuerza el trabajo en la atención a los distintos pacientes con la llegada de 12 profesionales de la salud. El anuncio tuvo lugar en el centro familiar Carlos Ibáñez y busca reforzar la atención en 5 CFAM de la ciudad de esta manera poder cumplir con el estándar de una jornada cada 2.500 usuarios per cápita junto a la cobertura completa de los servicios de atención primaria de urgencia de la comuna. La presente medida es una de las acciones del área de salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas que apunta a satisfacer de mejor forma las necesidades de asistencia médica de los usuarios por medio del aumento de dotación de horas y la apertura completa de los servicios de atención primaria de urgencia. Un proceso de carácter dinámico que se irá perfeccionando progresivamente por nuevas incorporaciones de dotación y las mejoras sustanciales que demande el sistema. Nos vamos a la pausa pero al regreso le vamos a estar contando que pese al anuncio del alcalde Claudio Radonich que había efectuado la semana pasada, este lunes el terminal Mina Loreto abrió pero solamente lo que usted ve ahí, la sala de espera calefaccionada. Volvemos. Más de 30 años de experiencia garantiza nuestro trabajo. Acá en la Casa Matriz contamos con una gran cantidad de marcas, esto significa que tenemos repuestos con el mejor precio, servicio y calidad. Te esperamos. Nosotros en Regasur Frey tenemos de todo para terreno, contamos con un amplio parque de maquinarias y equipos en donde podrás encontrar también maquinarias para la construcción y equipos y accesorios, además de contar con accesorios para vehículos y repuestos. Ven a conocer Regasur Zonas Blanca con un gran stock de neumáticos, herramientas eléctricas, además de accesorios y artículos de moto. Regasur, comprometidos con la Patagonia. Venga a conocer la nueva fábrica de jamones vientos australes, especialistas en jamones y productos ahumados. Visítenos en kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Trabajamos en cerdo, cordero, salmón y guanaco. Todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica. Ahora ofrecemos longanizas de cerdo, de oveja, jamón crudo de cerdo y cordero, costillares de cerdo, lomo centro, chuletas Kassler, castradina de cordero, salmón ahumado y recientemente agregado a la producción, longanizas y jamón crudo de guanaco. Somos expertos en charcutería. Recuerde, kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Fono, 61-221-7180. Carnes Don Ángel, una empresa al servicio de la comunidad magallánica, agradece vuestra preferencia. Y nuestro principal objetivo ha sido siempre brindarle los productos de más alta calidad a costos razonables. Y ofrecerles la mejor atención posible. Porque nos eligieron y nos motivaron a ser mejores. Carnes Don Ángel, ubicados en Jorge Mont 246, Punta Arenas. Entre el 19 y el 24 de junio te invitamos a ser parte de la Semana Construye Patagonia, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción. La Semana Construye Patagonia es un espacio de encuentro para toda la comunidad y contará con la presencia de connotados expertos de la industria de la construcción, como Iván Poduje y el Intendente de Magallanes, Jorge Flíez Añón. El jueves 22 de junio, a las 20 horas, se realizará la noche musical en el Casino Dreams, con la presencia de Andrea Tessa junto a un cuarteto de jazz. Revisa el programa de la Semana Construye Patagonia en la página web www.cshc.cl Semana Construye Patagonia entre el 19 y 24 de junio. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Estimado Poco, lo invitamos a que participe a la actitud positiva, que es la clave del éxito. En Magallanes, gracias por esta invitación queridos amigos. Ahí estaré el día 13 de junio junto a mi amigo y coach Pedro Flores. Para realizar este conversatorio maravilloso, pueden comunicarse, ¿sabe dónde? En Capacitación Austral Limitada, página web y Facebook. Contémonos allá, lo vamos a hacer bien. Actitud positiva, la clave del éxito. Coco Le Grand junto a Pedro Flores. La primera hamburguesa gourmet de la región. Ven y prueba sabores únicos y perfectamente balanceados con productos de primera selección. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto 687 con una excelente atención, de lunes a domingo, de 12 a 2 de la mañana. Visita nuestro fanpage, Burguet Hamburguesas Gourmet. Fono pedido 264-0703. Burguet Hamburguesas Gourmet. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de panes blancos e integral. Galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca, como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisito plato para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos. Con los sabores del Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia. Desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Estamos de regreso, 2 de la tarde con 11 minutos en la región de Magallanes. Lo había anunciado el alcalde la semana pasada, abriría este lunes. El terminal de buses interurbano Mina Loreto, casi en su totalidad. Pero bueno, el casi es bien amplio en rigor, porque no ha cambiado mucho respecto al panorama que había la semana pasada. En rigor, sigue abierta esta sala de espera, calefaccionada, eso sí. Las calderas ya están funcionando, por lo tanto es más cómodo para los pasajeros. Pero aún no están abiertos los baños públicos, tampoco los locales comerciales. Es decir, el panorama sigue prácticamente igual que hace ya más de una semana, cuando abrió este paradero municipal, al menos en la sala de espera. La cafetería tampoco está abierta. Así las cosas, hay que esperar, según ha dicho el alcalde, la resolución de las patentes comerciales y también, por supuesto, la instalación de la entidad encargada de los baños públicos en ese lugar. Está funcionando con tal normalidad. ¿Cuál es el tema? Que los locales comerciales tienen que sacar sus patentes en impuestos internos, en salud, y están trabajando en eso. Pero es un terminal que está funcionando con calefacción, ¿no es cierto? Y lo importante que ya tenemos claro es quién va a estar acá, de los baños, de lo que es la custodia. Y esperamos que los comerciantes que estén a cargo tienen que cumplir también con la ley. Ya, ahora hay que saber los plazos, eso sí. Vamos a contarles otra información que tiene que ver con Punta Arenas, que va a ser sede del Congreso Latinoamericano de Ciencia Antártica dentro de las próximas semanas. Efectivamente, esto ocurrirá entre el 4 y el 6 de octubre. Será sede del IX Congreso Latinoamericano de Ciencia Antártica. El cambio climático y los biorecursos que se pueden obtener del continente blanco serán algunos de los temas de análisis. Nos contaba siempre que hay respuesta. Piensa en cómo operan esos países. Hasta el momento tenemos 14 países inscritos. Nosotros tenemos la plataforma abierta hace 15 días, pero han comprometido su participación más de 21 nacionalidades distintas. Oficialmente, todas las latinoamericanas que hacen investigación antártica ya están incluidas dentro de esta convocatoria. Pero también tenemos de los países importantes del hemisferio norte que realicen investigación bipolar, es decir, Ártica y Antártica. Están muy interesados en participar. Entonces, tenemos trabajos de Norteamérica, de Inglaterra, de Alemania, Francia, Australia, Nueva Zelanda, China. Y el fiscal regional de Magallanes ha confirmado que de los 72 formalizados hasta ahora por el caso del fraude millonario en carabineros podría haber un aumento hasta llegar prácticamente a 100 ya. Así lo ha confirmado. No descartó que llegasen a un centenar y continúan así las diligencias en la investigación por este millonario de Falco en la institución uniformada. Como señalamos también en la audiencia de rigor, vienen más formalizaciones. De hecho, estamos juntando los antecedentes para hacer las peticiones al tribunal. Y por cierto, también indicar que el porcentaje de análisis de las cuentas todavía no ha terminado. Estamos avanzando ya en una segunda etapa en cuanto a un periodo. Y también nos quedan un par de convenios que analizar. Así que, en definitiva, yo creo que, como lo avizoramos y como lo indicáramos, en los próximos días se van a ingresar las solicitudes al tribunal respectivo. Efectivamente, van a ser más de... Muy bien, y un adulto mayor fue víctima de un violento accidente, un atropello en el barrio 18 de septiembre. Los vecinos de ese sector piden más regulación vial. Episodios como este preocupan a los vecinos del sector. Es que este tipo de accidentes para los vecinos es frecuente. Hoy, pasadas 18 horas, un atropello se registró en la intersección de las calles Ramón Carnicer con La Starre, en el barrio 18 de septiembre. Esquina que para los vecinos es de alta complejidad, especialmente para los adultos mayores, dado el alto flujo vehicular y la poca iluminación. En el lugar, y por razones que serán de materia de investigación, un adulto mayor fue violentamente atropellado por un vehículo que circulaba por el lugar. El hombre de avanzada edad golpeó fuertemente su cabeza contra el parabrisas para luego quedar tendido en la vía pública. Las primeras atenciones las recibió de transeúntes y posteriormente del personal paramédico del Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU. Más que nada pedir por los vecinos, todo, porque acá vive harta gente mayor de la tercera edad y esto es frecuente. Frecuente son los accidentes de tránsito, los choques, y como ustedes ven, tampoco hay mucha luminosidad acá en el sector, entonces sería bueno que las autoridades vieran el tema, pusieran rejas de contención o algún lomo de toro o algo, porque viven hartos, como le digo, hartas personas a la tercera edad y sobre todo niños también que van acá al colegio de acá arriba y es frecuente los accidentes de tránsito en este sector. El hombre de 72 años de edad fue inmovilizado por personal paramédico y trasladado al centro asistencial. Carabineros tomó los antecedentes de lo ocurrido y lo entregó al Ministerio Público. Vamos a invitarlo a ser un testigo ITV, envíenos sus registros, videos de aquello que está pasando, denuncias a través de nuestro WhatsApp. ¿Tienes algo que contar o denunciar? Envíanos tu caso con videos y fotos al WhatsApp, más 569-9450-7397. Testigo ITV, con esta nueva herramienta, conviértete en un reportero ciudadano desde el lugar donde estés y compártenos tu noticia. Testigo ITV, conectados con lo que te pasa. 2.17 minutos en Magallanes, 1.17 en el resto del país. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana seguimos con más noticias a esta misma hora, pero recuerde que esta noche volvemos con las informaciones en la edición central junto a Patricio Mladenich a las 21.25 horas y hora de cierre a las 11.30 de la noche con Bárbara Salgao. Que estén muy bien, buenas tardes. Con el auspicio de Reca Sur, Carnes Don Ángel La Tabla Restobar Hemos presentado ITV Noticias Edición Mediodía